Estando lejos Parece cerca con la imaginación Para distinguir todo lo que hay de bueno a nuestro alrededor Y hemos de entrenar nuestro corazón para reconocer todo lo que hay de bueno en cada persona Una mano amiga, un cálido abrazo, una sonrisa sincera, un gesto amable y un oído atento a las necesidades de los demás Todas ellas son señales de buena voluntad Es tiempo de dar señales de vida La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas Nuestra paz, la generosidad, los encuentros con la familia y una nueva esperanza Que en el mundo prevalezca el amor Os deseamos a todos de corazón una feliz Navidad Vamos a comenzar escuchando un cuento que Rocío nos ha preparado con mucho cariño El cuento se titula Cati y el regalo de Reyes A continuación, los alumnos de primero y segundo, vuestros hijos Van a ir representando cinco escenas de la Navidad Seis Seis escenas de la Navidad, cada uno cada curso Y van a ir acompañando de un villán rico Uno de ellos será en inglés y otro francés Esperamos, esperemos que paséis un ratito agradable Y que disfrutéis con vuestros hijos Que tanta ilusión han puesto en este empeño Muchas gracias Bueno, Cati y el regalo de Reyes ¿Me oís? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Que no puedo contar el cuento No es otra voz Cuando quiero empezar a contar el cuento no me sale Voy a probar también Ya sé Qué cabeza Que me falta algo de la cabeza Y nadie se acuerda, ¿eh? El gorro Sí El gorro El gorro de contar cuentos, ¿eh? Que está aquí y yo no me acordaba Vamos a ver A ver Qué guapa Ahí, ahí Pero es que si no me lo pongo no hay manera Bueno, si no se acuerdan del saquito Pues no lo saco ¿Qué bien? ¡Saco de mi mamá! ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Cómo se abre? ¡Sí! 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 Buenas noches Érase una vez Muy bien Ahora sí Érase una vez Una niña Que se llamaba Cátria Que tenía más o menos Vuestra edad Y como vosotros Al llegar la Navidad Escribió su carta A los Reyes Mojos Y le pidió Un regalo Pues ya llegó el día 6 de Enero El Día de Reyes Se despertó muy temprano Saltó de la cama Y se fue A ver Si le habían dejado algo Llegó al salón Y el día había Un paquete enorme Envuelto un paquete de regalo Matado con una cuerda Y con una etiqueta Que ponía Cátria Cátria Es para mí Dijo Cátria Me quitó el cordel Me quitó el papel de regalo Me quitó el papel de regalo Me quitó el papel de regalo Papeles, 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 papeles Y al verbo tan triste Le pregunto A ti ¿Qué te pasa? Me ojo O papeles Que los Reyes Me han traído Un paquete Pero no hay regalo Solo hay papel Y corre Vaya, 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 vaya Su padre Que siempre decía Vaya, 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 vaya Hola Porque no hay regalo Vas a hacer una cosa ¿Vas a mirar Por el agujero del cero Y me vas a decir Que alguien Cátria cojo la anilla A mi padre Que cosas se le ocurren Que yo los quiero Es mi regalo de Reyes Ahora mirad Por el agujero del cero Vale, papá ¿Por qué el agujero del cero? Y me va Era como una botella de cristal Que estaba llena De conchas De caracolas De piedras de colores Y todo se murió Papá Son preciosas Pero no son mi regalo Vaya, 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 vaya Y otra vez Anda Vale Volvió a mirar Por el agujero del cero Por el agujero del cero Y era Como un rojo del escopio Para mirar el cero Y vio Vio el residuo De las estrellas Que vio Son muy bonitas, papá Pero no son mi regalo No son mi regalo Y vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Me va a mirar otra vez Y a ti Vale Vale Volvió a mirar Por el agujero del cero Y vio Y la madre Estaba allí Hasta un tiburón Me gusta mucho El fondo del mar Y los peces de colores Pero no son mi regalo Además El agujero del cero No sirve para encontrar regalos Y así estaba Cada vez más en parado Y le dije a su padre A ver Cati ¿Cómo es su regalo? Si el regalo es Negro 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 Vamos a ver Si hay algo negro Y parece que tenemos Algo negro Se quedó mirando aquí No es mi regalo No es mi regalo Vaya, vaya, vaya Es mi regalo, Cati Pues es negro Y suave Y suave Vamos a ver Si tenemos algo negro Y suave Y hay algo negro Y suave Esto solo es Cojín No es mi regalo ¿Cómo más es tu regalo, Cati? Que dice su padre Negro Suave Y pequeñito Yo ya sé lo que es Yo, yo, yo Yo, yo Vamos a ver Si hay algo negro Suave Y pequeñito Vamos, vamos a ver ¿Tú, yo? La luz La luz ¿Tú, maize? Mamá ¿Eso es un La luz Lo ha cuartado Eso no es Ya estoy armada Que no ha tenido regalos y yo este año me he portado bien, de verdad, de verdad. Algunos días. Bueno, Katy, vale, espera. Prueba otra vez a mirar por el agujero de cero. ¡Mira! ¿Otra vez? Venga, voy a probar. Katy, voy a mirar. Y esa vez dentro del agujero de cero había un jersey y dentro del agujero de su alma del jersey ¡Ah! ¡Qué! ¡Mamía! ¡Qué cosa, piedra! ¡El osito! ¡Suave! ¡Suave! ¡Qué pequeñita! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué negro! ¡Qué negro! ¡Qué pequeñito! ¡Qué quise! ¡Qué bell, inequíros! ¡Vaya! 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 ¿Casi? ¿Ese es tu regalo? ¡Sí! ¡Este es mi regalo!